Vamos a hablar de ese conejito, ahora es difícil de entender qué hace un conejito ahí, pero ahora lo vamos a explicar. Bueno, bienvenidos, definición de oportunista, que se acomoda a las circunstancias para obtener provecho subordinando incluso sus propios principios. Me encantó, yo creo que el kirchnerismo por definición es oportunista. Y el mejor ejemplo ocurrió esta mañana con Estela de Carlotto, por favor escuchá el oportunismo en persona, dale. Si no lo hacen las fuerzas armadas, ¿quién lo van a hacer? ¿Quiénes? Las fuerzas armadas bien dirigidas, por supuesto, las fuerzas armadas no van para matar, reprimir, yo supongo, creo, deseo eso. Me equivoqué tremendamente cuando acepté que esté el ejército. Las fuerzas armadas tienen que estar en otro lado. No pueden estar en un pueblo que está lleno de problemas las fuerzas armadas. Las dos estelas, con diferencia de 20 minutos, una nota de la otra, los dos kirchnerismos, las dos caras de la moneda. Repito, el oportunista es aquel que se acomoda a las circunstancias para obtener provecho, incluso subordinando tus propios principios. ¿Te suena? Claro, estuvieron 20 años diciendo que las fuerzas armadas son de derecha, que no tienen que meterse con la seguridad interna, con el narcotráfico, los militares afuera. Ahora el gobierno manda de la nada a las fuerzas armadas a Rosario, no saben dónde meterse. Lo mismo pasó con Berni. Berni el lunes dice, no, pensar que el ejército puede intervenir es una estupidez. Mira, debe intervenir el ejército, Berni. No, mire, pensar que el ejército puede actuar en esto es tan estúpido como pensar que usted le puede dar la enseñanza de su hijo a un médico por el solo hecho que viste un guardapuebo blanco igual que un maestro. Es una estupidez supina. A ver, pensar que el ejército puede resolver esto es ridículo porque todos creen que porque viste un informe de reporta a las mismas armas que la gendarmería, tiene la misma capacidad. He decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Excelente edición de Manu Campanella porque te resume. Por cierto, el kirchnerismo es marxista, viste, de Groucho Marx. Estos son mis principios y no tengo otros. Ese es eso. Lo mismo pero al revés pasó con Massa, con Sergio Massa. Massa en 2015 hace un spot, ahí está, este es el Massa, Groucho Marx. Massa en 2015 hace un spot duro, desafiante, jugado, audaz, firme, pidiendo la intervención de las fuerzas armadas contra el narcotráfico. Mirá. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada. Para que las fuerzas armadas, ejércitos, fuerza aérea y marina puedan atacar y bloquear la frontera. Pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? ¡Qué potente masa, presidente! ¿Y ahora qué dice masa del narcotráfico? ¿Qué dice? No llego a ver. Ah, no dice nada. Bueno, que no se preocupe. Igual Estela, tranquila, porque el anuncio de hoy fue puro humo, lo de Aníbal Fernández. En Rosario, el ejército Estela va a pintar casas. Nada más. Mandaron ingenieros desarmados, así que tranquila. ¿Vos sabés lo que hacen las fuerzas armadas en otros países? ¿En la lucha contra el narco? Poneme, por favor, diré Fuerza Aérea de Colombia derribando un avión narco repleto de cocaína proveniente de Venezuela. Mirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo una pregunta. Derribar un avión narco que trae cocaína para envenenar la sangre, el cerebro de los pibes argentinos, ¿es de derecha? No dejar pasar la droga a mi país, ¿es de derecha? El problema, como siempre, es que el kirchnerismo ideologiza absolutamente todo. Pero vuelvo al oportunismo político de esta gente, ¿no? Tweet de hoy de Cristina Kirchner, viste, Día de la Mujer. 8M. En el Día de la Mujer inauguramos en el Senado un saloncito, mujeres parlamentarias, un espacio de reuniones en homenaje a las primeras 8 senadoras mujeres que hace 70 años, mirá donde está Cristina, ¿no? Hace 70 años asumieron de la mano de Eva Perón y que sufrieron la proscripción, proscripción, como siempre, Cristina, apropiándose de las banderas ajenas. La mentira de que el feminismo nació con Evita y renació con ella, con el kirchnerismo. La mentira de que solamente el peronismo levantó las banderas del feminismo, ¿no? Solamente ellos son feministas. Bueno, hablemos un poquito del kirchnerismo y el feminismo. ¿Cómo tratan a la mujer, a las mujeres en el kirchnerismo? Repasemos lo violento, ahora sí, que estuvo Aníbal Fernández hoy contra una periodista de Rosario. Dale. Solamente una pregunta, consultarle por las amenazas que están recibiendo los vecinos de Barrio Los Pumitas desde que ocurrió el lunes al mediodía lo que pasaba allí, en Empalme Granero, en Barrio Los Pumitas. ¿Por qué hacer, termino más rápido, por qué hacer esta presentación y perder el tiempo y no estar allá, codo a codo, con los vecinos que se sienten amenazados? No, pero se sienten amenazados. Estuvimos charlando con ellos. No hay presencia de fuerzas de seguridad en el lugar. No califique la tarea. No la califique. Es una pregunta por los vecinos que están sufriendo amenazas. En lugar de toda esta presentación. Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina. Y entonces eso es lo más malo. Opinan los que no saben y cuando no saben, dicen cualquier estupidez y entonces la sociedad termina asumiendo que usted pueda llegar a tener razón cuando usted le está errando y no habla de cualquier cosa. Sabía que esto pasaba, eso. Que ya la vez pasada hicieron exactamente lo mismo y vienen, sabe Dios, mandado por quién para poder agregar esta misma situación contestatario, agraviante, insultante. Bueno, quédese tranquilo que la tarea está toda preparada para hacer. Gracias a usted. Ministro, ni en el Día de la Mujer se porta bien con las mujeres. Un día. Yo me acuerdo... Bueno, Aníbal es así, ¿no? En el 2021, este mismo personaje, Ministro, se preguntó si Alberto Fernández tenía que cagar a trompadas, literal, a la primera dama, Fabiola Yáñez. Mirá. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si él te organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo de eso, que a lo mejor pueda ser indicable. Sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como la era media, 1.200 años atrás, llegar y cagar la palos. Muy lindo. Qué actualizado. Qué ayornado. Proceso, ¿estamos seguros de que el kirchnerismo tiene autoridad moral para hablar del feminismo? ¿Los mismos que protegieron ocho años a Alperovich con fueros en el Senado siendo acusado por su sobrina de abuso sexual? ¿Te olvidaste? Te muestro quién es Alperovich, ex gobernador de Tucumán. Dale. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo anda? Bienvenido. Me gusta tenerlo nuevamente por aquí. Muy hermoso. Muy lindo el lugar. ¿Cómo está? Una chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. Bueno. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. La puedo mirar más tranquila esta preciosura. Otra, la última. No te sale ponerte mal a saber. No, no, no es mal. La quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. Está bien. Siempre me volvés para atrás. A mí me hace acordar mi señora vos. Ojo. Ocho de cada guito. Sí. Hay que recorrer la vida. No diga si sea algún día. Me encantaría que me acompañe. Señor grande, ¿no? Señor grande baboso. Cual señor feudal incomodando a una pobre piba que hacía su trabajo. Típico de patrón de estancia, ¿viste? La pibita. Esto también es el kirchnerismo, ¿eh? Esto también es el kirchnerismo. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, prohibido olvidar que Cristina Kirchner fue íntima de esta basura de Alperovich. Íntima. Mirá. El señor gobernador de la provincia de Tucumán, contador José Alperovich, hace entrega de un presente a la señora presidenta de la nación, los cuales constan de un portarretrato realizado en cuero vacuno y cuero de carpinchos solapados y unidos con costuras en tientos de cuero y esquineros trenzados. Ahí me apuntaba Rabanal que Beatriz Rosqueda de Alperovich, la esposa de Alperovich, fue presidenta provisional del Senado. Por eso digo, hace falta autoridad moral para hablar de feminismo, ¿no? El kirchnerismo tiene en el placar a un tipo como Schulman. ¿Te acuerdas de Schulman? El año pasado. Ex-presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos que le pegó a una mujer en una terminal de micros. ¿Te olvidaste este? Schulman, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy tuitee a Alberto Fernández, Día de la Mujer, nuestro compromiso y trabajo cotidiano por una sociedad libre de violencia de género, ¿no? Y dice, seamos claros, el machismo mata. Qué bueno, porque Alberto no era para nada machista, que yo recuerde, ¿no? Hay un tuit, 2017. A ver. Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendí a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto. Y hay otro. Revisá la historia, nena. Corres el riesgo de parecer idiota por desinformada. Maestro, repita conmigo. El machismo mata. Hoy, 8 de marzo, el machismo mata, Alberto. El oportunista es aquel que se acomoda incluso entregando tus propios principios. Otro ejemplo, la señora de Kinder, quejándose de los machirulos. Mirá. Y la verdad es que, es que nunca me mandó, ni él, ni nadie a robar los platos. Ni él, ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Vita, ningún machirulo con nosotras. Así que Cristina reivindica el feminismo. Muy bien. Perfecto. Fijate cómo trata a sus colegas de género. Cristina, dale. No estaría siendo muy sorora la señora de Kirchner con Margarita. Es más, te diría que es un poco machista decirle gorda, hija de puta, a una mujer, pero me parece a mí. Por eso digo, ¿con qué autoridad moral hoy el kirchnerismo me viene a dar lecciones de vida? Mirá a Hugo Curto, histórico varón del Conurbano, ex intendente peronista de 3 de febrero, hablando sobre la mujer. Prestá mucha atención, Curto, dale. Sabemos que la mujer tiene el mismo rol, importante no, que también tiene mucho más responsabilidad en el hombre, porque aparte de ir a trabajar y ganar el sustento para su casa, tiene la misión de cuidar su casa, cuidar sus hijos, y mantener a su esposo también para que cuando sigue, estén las cosas como uno nos corresponde que tiene que estar. También nosotros no vamos a nuestra casa, a limiar la cocina, a armar los platos, si no eso lo tiene que hacer la mujer. No tiene que hacer la mujer. Muy bien, Curto, la mujer tiene que cocinar, limpiar, planchar y lavar los platos, ¿no? Será un poquito retrógrado este señor Curto, peronismo puro, kirchnerismo puro, ¿eh? O si querés algo mucho más actual, el año pasado, el emperador de Formosa, Gildo Infrán, tratando a Vidal de retrasada mental. No, machismo 3.0, mirá. Cambiar Formosa. Pese a que ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años, yo creo que el atraso de ella debe ser mental. O de quienes le informan, no sé. Lo aplauden, ¿viste? Retrasada mental, le dijo. Ocho, bravo. Por lo visto, el kirchnerismo tiene buena onda con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿no habrá un poquito de oportunismo para levantar las banderas del feminismo? En serio. Un amigo me decía, no le temas al enemigo que te ataca, sino al falso amigo que te abraza. O sea, los falsos son los peores, ¿vos sabés? Yo prefiero toda la vida al que viene de frente y me dice de todo. Es mucho más complicado ese lobito con piel de cordero, ese lobo que se disfraza muy bien, ¿viste? Que se dice feminista, pero es machista. Que se dice popular, pero es elitista. Que dice odiar al imperio, pero se va de vacaciones a Miami. Que habla peste de la ciudad opulenta, pero vive en Recoleta. Que dice defender a los jubilados, pero gana 7 millones de pesos de pensión vitalicia. Que despotrica contra las prepagas, pero tiene OSDE y se atiende en el Otamendi. Que dice defender a las mujeres, pero en secreto se abraza con Alperovich. Ese es el ser oportunista, el ladrón de banderas. Mirá lo que decía el ya fallecido José Pablo Feynman, filósofo K, sobre María Eugenia Vidal. Tenemos que reír, porque si no, no podés tolerar que esta chica tan rica, tan linda, haya ganado la provincia de Buenos Aires. No saben lo que le va a pasar ahí, ¿por qué? La belleza es decaminosa en la provincia de Buenos Aires. Esta chica puede gobernar brillantemente la provincia de Buenos Aires, o puede ser víctima de ese trabajo y terminar en una trata de blanca, digamos. Porque su reyes era la condenar a eso. Había un poco de comentario en su machismo, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con Gómez Alcorta, ex ministra de la Mujer. En 2019, antes de ser ministra, ella denuncia a Mansur. Dice, recién las referentas de Patria Grande denunciamos por abuso de autoridad a Mansur, por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, que había sido violada, enojadísima. Dos años después, Mansur llega a jefe de gabinete. ¿Qué hace Gómez Alcorta? ¿Lo repudió? ¿Renunció? ¿Llamó a conferencia de prensa? No, mirá, fotito. Pero, reunión con Mansur, foto con Mansur, punito con Mansur, abrazo con Mansur. Somos amigos con Mansur. No son feministas, son oportunistas. Son arribistas esperando la oportunidad para sumar votos. Incluso muchas veces, el oportunista exagera con tal de quedar bien con el sujeto político. Y pasa esto, mirá. Que la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos. Una sociedad que amplía derechos, da más libertades y hace mejor calidad de personas. Tenemos que aprenderlo. Y tenemos que terminar con esa idea de que vamos a segregar este porque es homosexual, aquella porque es leviana, al otro porque es transexual. ¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Perdóname, esto es lo que voy a decir, pero he conocido mucho más canallas heterosexuales que canallas homosexuales. ¿Cómo? Dios mío. Se sobregiró, ¿no? Viste que el machista no quiere mostrarse machista, entonces exagera, exagera inclusión. Por eso, como decía alguien, no importa lo que el político diga, importa lo que el político haga. Ya está la calle Pou, ya vamos a hablar con él, el presidente de Uruguay. Ya está esperándonos, ahí nos mira. ¿Qué hace en serio este gobierno para terminar con la violencia de género? Nada, absolutamente nada. Mirá el presupuesto 2023. Ministerio de la Mujer. 54 mil millones de pesos. Son 4.500 millones por mes. Son 150 millones por día. Son 6 millones de pesos por hora. Femicidios, dale. Mirá, dame la curva de femicidios. Con toda esta plata. 300, 200, 300. Sube, 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 sube. Cada vez más plata, cada vez más femicidios. El relato no cierra, muchachos. Pero lo importante es que volvimos mujeres. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Dale.